Música Hola chicos, soy Herier Bienvenidos a un video de primeras impresiones Estamos en 4, Changing Tides ¿Vale? O sea, como lejano Mareas cambiantes, puede ser Un 2,5D, un juego de plataformas De puzles, de exploración, post apocalíptico En el que acompañaremos a un chico En su viaje buscando un nuevo hogar ¿Vale? Va como en una nave o en una Bueno, así como un navío Un barco, y es muy bonito Y a ver que Nos ofrece, salí del día 1 de marzo O sea, hace, estamos día 4 Hace 3 días, por lo cual lo tenéis ya en Steam Lo tenéis en la descripción, por si lo queréis seguir Echarle un ojo, y empieza Así directamente, ¿vale? Abres el juego Y te pone, pulsa un botón, y aquí estamos No sé si debo ir a la izquierda o a la derecha Normalmente siempre vamos a la derecha en los juegos de exploración De plataformeo Y a ver que pasa, tío Es bonito el mundo, ¿eh? Me gustan estos tonos grisáceos Siempre me han gustado Porque le dan un toque mucho más decadente Al mundo Y si quieres hacer Representar un mundo post apocalíptico No hay nada mejor que los tonos grises Está todo destruido ¿Estamos qué? ¿Como en Alaska o algo así? ¿Hay nieve al fondo? Está la civilización toda destruida ¿Verdad? Porque debo subir Vale ¿Podemos explorar esta casa por dentro? No Wow, pero este chico Pero madre mía Campeón del mundo apnea El chavalín Saltar Eh, el personaje se controla muy bien Muy cómodo Somos un... Pero somos un bebé prácticamente O sea, somos un niño muy pequeñito La ropa nos queda grande Fíjate las mangas Como le sobresalen de las manos Vale Por ahora no hay más botones Más que moverse Perdón, me piqué la nariz No hay más que moverse Supongo que puedo caerme aquí Y puedo subir escaleras Vale Lo que me extraña es que aguante tanto bajo el agua el chiquillo A ver Tengo el botón La Y también es la A O sea, puede saltar con más botones No hay coleccionables Porque en los juegos de plataformeo y exploración en 2D o 2,5D Suele haber algún tipo de coleccionable Me recuerda mucho Bien Esa banda sonora Triste El decoro es muy bonito Me encanta la profundidad Siempre he hablado de la profundidad en los videojuegos En los indies Sobre todo en los juegos de este estilo De plataformas En los que hay como varias capas ¿Veis? Que se mueven a diferentes... A diferentes tempos Por decirlo de una manera No sé el término Para dar sensación de profundidad, tío Eso me encanta A ver La música es bastante triste Lo que hay en un momento Está un pelín alta No, controles no, perdón Ajustes Música Voy a bajarla al 80 Ah, vale, ya está Bueno Un puzzle muy clásico La típica caja Me recuerda mucho A juegos como Limbo E Inside Que si no los habéis jugado Por favor, hacedlo Son muy de este estilo ¿Vale? Desplazamiento lateral Un HUD limpio O sea, una interfaz Sin ningún tipo de De marcadores Puzzles 2,5D Exploración Eh, eso es el niño, ¿no? El niño y su madre ¿Puede ser? Allí, una foto Pobrecito Hay un cuadro ahí De una mujer También Acercar para hacer zoom Que guapa Seguramente es la madre ¿Debo conectarlo aquí? A través de la caja y todo Vale, aquí puedo hacer zoom Eh, aquí puedo alejar Con el LT O sea, con el gatillo izquierdo Alejo Y con el gatillo derecho Acercamos Wow, pero que habrá pasado Me imagino que Se trata de descubrir Que ha ocurrido, ¿no? O de encontrar a la madre O de sobrevivir Sin más Porque no nos han explicado nada De repente hemos aparecido Bajo el agua Y ya está Es muy indie Y muy, perdón Es muy indie Es muy inside Y muy limbo, ¿eh? Me lo recuerda muchísimo Y eso es bueno Eso es bueno Porque son juegazos Los dos Ey, esto es como un El barco El prototipo Se supone que vamos En un barco, ¿vale? Ah, absorbo el agua Jeje Bueno Drenamos Todo esto que está aquí ¿No? Ole La aeronave Bueno, no sé si es una aeronave Barco ¡Ey! Me han puesto un tra... ¿Qué es eso? Pero me voy a hundir con eso Tiene la forma de una gota Tiene que ser algo acuático, ¿eh? A ver ¡Oh, mira, 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 mira! Voy rapidísimo con esto, chaval Con la A te propulsas Qué guapo Con su casco y todo, ¿eh? Jeje Como mola Es como una especie de Búnker Nuestro barco ¡Nuestro barco! Ahí está el barco Icónico del juego, ¿eh? ¿Puedo subir? Ah, no, puedo subir Tengo que elevar el nivel del agua Vale, hay una plataforma Vale Ah, tiene una linternita también El traje, ¿eh? Qué chulo Vale, eso va hacia arriba ¡Yuhuu! Esto me recuerda mucho a Abzu Hay un juego también indie Que es precioso Es como esta, exploración submarina Pero bellísimo Es un juego maravilloso En el que es prácticamente todo decorado submarino ¿Vale? Mundos submarinos Animales Es precioso Tiene su historia también Lo que se llama Abzu A, B, Z, U Que lo recomiendo mucho En el que Podrías desplazarte por abajo Por el agua Muy rápidamente Y nadar con las orcas Es precioso ¡Buah! Ese videojuego me encantó Es muy cortito Duraba hora y media Algo así ¿Puedo entrar? Ah, un botón Es que me gustan mucho Los juegos de este estilo Porque son muy tranquilos Muy chill Logro desbloqueado Soltad amarras Son juegos muy relajantes Lo único en lo que tienes que preocuparte Es de resolver un puzzle Y ya ¿Sabes? Las velas ¿Qué es esto? Ah, vale Tengo que enganchar algo ahí La vela, supongo Es el timón Vale, esto es por si quiero ir A izquierda o derecha O como No, más rápido Menos rápido Esto es la velocidad ¿No? Del barco A ver Si la reduzco Todo atrás ¿Freno? No, no frena Esto es la posición De las velas Ah, sí Velocidad Ok Hot Wheels Velocidad a tope Yo lo he ido para adelante ¿No? Vale, aquí Claro, frena el aire Claro, en la mitad Lo que hace es que Las velas se empujan Por el aire que golpea de atrás Claro Qué bonito, ¿verdad? ¿Y a dónde llegamos? ¿Puedo tirarme al agua? Logro es bloqueado El comienzo Está un poquito alto Chicos Pero la música Es muy bonita Merece la pena Mira, arriba Al fondo Hay como una presa Que sale de la montaña Como un río No sé cómo llamarlo Puede que se haya inundado Puede que no haya sido Una catástrofe mundial ¿Vale? Simplemente ha sido Un desbordamiento De una presa Y ha arrasado Con el pueblo No lo sé Porque todo esto Es bosque Parece que se haya desbordado Una presa A ver Yo sigo Para adelante Algún punto llegaremos ¿No? Tengo curiosidad ¿Qué pasa si me tiro al agua? Pero es que me da pereza tirarme Y tener que empezar desde el principio ¿Sabéis? A recorrer otra vez Todo esto Pero quiero tirarme al agua ¿Qué pasa si voy abajo? ¿Hay camarotes? ¿O algún mapa? ¿O algo así? ¿Eh? Pues no Eh, llegamos a un sitio Es muy también un poco Steampunk ¿No? En la parte artística del juego Muy steampunk Todo metales Muy grisáceo Eh, eh, eh ¿Qué está ocurriendo? Ah, las velas han chocado No te creo Tenía que haber quitado las velas ¿No? Hostia Se acaban de reventar Supongo que tengo que repararlas ¿O algo? ¿Cómo lo reparo? Están en las últimas Están en las últimas las velas ¡No! Se me va a reventar el barco Vale, se me ha roto todo, eh ¿Qué hago ahora? No sube, está roto Pero ¿cómo lo reparo? ¿Cómo lo reparo? A ver Ahora sí me tiro ¿Hay algo? No Acabo de reventar mi barco Pero me gustaría entender Cómo repararlo Esto se ha soltado Esto no funciona Porque está roto ¡Ojo! ¡No! Pero si lo conseguí Estaba enganchado Aguanta 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 Pero si está todo roto Vale, más velocidad Pero yo lo veo que está echando humo Me preocupa Así que si no veo El obstáculo que viene ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Y cómo voy a Arreglar la... ¿Cómo voy a poder guardar las velas? Si no sé lo que viene por delante ¿Sabes? ¿Puedo alejar la cámara? Ah, mira Puedo ver un poquito con el joystick derecho Bueno ¿Qué me propones? Vale Frena, frena Frena, frena Frena Baja Frena, frena Frena, frena Frena, frena Ah, no pasa nada Bien Lo dejamos aquí Creo que supongo Ahí no va a pasar nada No le pasará nada En nuestro barco, ¿no? No sé cómo va a llamarle Si barco Nave Vale, se ha roto Esto no sé muy bien ¿Qué es? Esto es para cerrar algún tipo de tronco Ah, vale Entiendo Esto es una bandeja Para recoger el tronco Supongo Ahí Y con esto Para subir a la planta De arriba Supongo que estos son Los pequeños puzzles Que habrá que resolver Y todo el rato Ir hacia la derecha Ir hacia oriente Aquí hay algo, ¿eh? ¿Qué es esto? Un reloj Gasolina Eh, tengo un aparato Nuevo, ¿eh? ¿Lo reparo o algo? Ah, mira Un soplete Para repararlo ¡Ole! He reparado mi barco Y tiene como cargas ¿Veis? Vale, pues esto Yo lo dejo por aquí Pero tengo que Tengo que levantar esto Para poder pasar por abajo ¿Cómo lo hago? Ah, vale Tengo que Claro, tengo que reparar aquello también Mierda Tengo que reparar ambas cosas Está reparado ya Y menos que si se te llega a romper ¿Qué pasa? Y si se te rompe Y no tienes nada en mano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como nueva Vale, suelta eso ahí Vale, cuidado Que no los deje tirados El barco Y seguimos, ¿no? ¿Dónde era lo de las velas? Vaya por Dios Vaya por Dios Otra vez He vuelto a reventar las velas Es que no me acuerdo De bajarlo Mira, pasa con cuidadito Cuidado Cuidado Ahora sí Cuidado Espera Ahora Clink Ok Voy a conectar arriba aquello Es que me olvido De bajar las velas Y todo eso, ¿eh? Vámonos Claro Tienes que Resolver los puzzles Que se van planteando En la travesía, ¿no? Así que Repito Es complicado saber Lo que viene Por la derecha Da tiempo Quizá Aunque si voy tan rápido Da tiempo, ¿no? Pero no sé A mí me está costando Bastante resolverlo A tiempo De estamparme Si pudiéramos alejar Un poquito más la cámara Esa música Esa música me recuerda mucho A The Last of Us Qué música más bonita, ¿eh? La música Bastante OP Va, yo estoy mirando Constantemente A la derecha Por si viene algún tipo de Voy muy rápido Quizá Voy muy rápido ¿Verdad? ¡Eh! Hay un animal allí Un alce Hay vida Hay vida en este juego Está saliendo el sol Uy, qué bonito el cambio Iluminación Muy sutil Pero muy bonito Habéis notado Como que se han abierto Las nubes Y ha salido el sol Eso me ha gustado Ese detalle me ha gustado Ese detalle Me ha gustado bastante Hemos dejado atrás Ese aspecto grisáceo Oscuro Gris Tenue Tenebroso casi Y ahora ha salido el sol Un poquito Mira, al fondo hay una manada Yo creo que en estos momentos De travesía En los que no hay nada Simplemente estamos avanzando Quizá si nos contasen una historia Si hubiese un narrador Contando algo Entiendo que igual Nos rompe un poco la inmersión Pero son momentos vacíos Donde una voz en off Si te fuese contando una historia Se daría mucho más ameno Y quizá te metieses un poquito más En la piel del personaje Porque sigo sin Empatizar con este niño No sé quién es No sé por qué es tan listo Porque tiene una aeronave ¿Sabes? No sé cuál es mi búsqueda No sé qué me está transmitiendo el juego ¿Me entendéis? Tum, tum Vale, supongo que estaremos llegando a algún punto Porque hay de nuevo estructuras No voy tan rápido Normalmente Quita esto Se trata de acomodar el viento Las velas, perdón Para que el viento Gane fuerza ¿Ves? Ahí sí Aquí a máxima velocidad No Está reduciendo solo Creo, ¿eh? Ah, no, ahí está Vale, tengo que buscar el viento Vale, voy a ir más despacio Porque me veo que me voy a estampar Mmm, hay físicas en el agua Con los objetos del agua, ¿eh? Pum Como aparta la madera Me gusta eso Ah, cuidado Ah, cuidado Las velas Son un poco cascadas las velas ya Este es el punto más óptimo de velocidad Si lo dejo ahí Y lo reparo Ah, no No están rotas Es que las veo así como Desgarradas O quizá puede ser que las travesías son muy largas ¿Cuánto llevamos recorriendo esta parte? ¡Olé! Velocidad a tope Bueno Ofréceme algo más Vale, eso es un tanque de agua Hundido Supongo que empieza a llegar Me vibra el mando, ¿eh? ¿Qué ocurre? Es que no poder ver Lo que viene Si viene algo Me pone nervioso Me ha temblado un montón el mando Y se ha caído el tanque de agua Mira un camión al fondo ¿Eso qué es? Ah, vale, árboles ¿Puede ser una inundación global? Mira Se me van a estampar las velas Porque no me da tiempo No te da tiempo, tío No lo entiendo eso ¿Puede que sea parte del juego? ¿Puede que sea parte del juego? ¿Puede ser parte del juego Que te estampes así? Pues que silencio de repente, ¿no? Ha parado la música completamente Esto parece una nave industrial Supongo que eso habrá que apartarlo De alguna forma Aquí el barco No podrá avanzar, ¿verdad? O sea, no me da tiempo Como voy tan rápido Porque no sé Cuando estoy llegando a tierra Pum A ver Me encanta el traje El traje me encanta ¿Ese carrito ahí colgando? Esto es otro reparador Ah, no ¿Esto qué es? Como combustible, ¿no? Ah, para la caldera Combustible en la caldera No puedo subir Ah, vale Pero no es bloqueado Fogonero ¿Es una locomotora? ¿Es una locomotora esto? ¿Puedo subir? Ahora sí puedo subir Ah, mira el mapa Supongo que aquí nos marcará Coordenadas Y hacia Esto supongo que es parte Un poco del lore De qué punto a qué punto ¿Por qué? Bueno, esto supongo que se va Desgranando en el juego Pero chicos, lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Esto es Far Changing Tides Creo que como primera Como primera impresión Está bastante bien Nos plantea Nos ofrece Algo Un viaje Una travesía Perdón Un mundo diría que apocalíptico Por algún tipo de desastre O natural O humano ¿Vale? Si es natural Puede haber sido un diluvio Que ha inundado el mundo O si es humano Puede haber sido una presa Un embalse gigante Que ha inundado todo el pueblo Y solo hemos sobrevivido nosotros Por alguna razón Y por otra razón Tenemos un navío Para navegar Me resulta complicado El hecho de las travesías No saber cuando viene algo Para poder ocultar las velas ¿Sabes? No me da tiempo Y luego Esas travesías son muy largas Me falta algo Me falta algo que hacer en ellas O algo que Ofréceme algo Ofréceme Una narrativa Algo visual ¿Me entendéis? Algo que ocurra en el horizonte En segundo plano Un diálogo Algo Que te vaya explicando un poquito el lore ¿No? En plan Y el mundo se abrió Y el agua ¿Me entendéis? Un narrador en off Algo Porque se hace un poco tedioso Que esté cinco minutos tirando para adelante Sin nada más que hacer Pero bueno Más allá de eso Me resulta bonito Es un viaje Y como tal Es simplemente disfrutar del camino Y poco más Esto es Farsi Engine Tides Lo tenéis en la descripción Espero que os guste Dejad un like si es así Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao